El caballo de mi padre No sabía que su amo estaba tendido Era un caballo ya viejo Arrendado por mi padre Ya muy poco lo montaba Lo miraba por las tardes Le arrimaba su comida Apoyado por mi madre Nunca se estuvo sosiego Aquel grandioso animal Yo como el hijo mayor Fui y lo saqué del corral Lo arrimé hasta donde estaba Su amo y su fiel caporal Tuve que abrirle la caja El peinco empezó a temblar Y le lamía la cara La gente empezó a llorar Se retiró solo el cuaco Muy triste pa' su corral Mi familia fue de acuerdo Darle el indulto al caballo Todo el terreno en su pasta Ya nunca van a ensiguarlo De viejo se va a morir Mi madre así lo ha ordenado Me vestió de mi historia El caballo se murió Y le hicimos sepultura En el corral que vivió Así lo pidió mi padre Mi madre se lo cumplió ¡Suscríbete al canal!